Súmese 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 a la interconexión El Futuro de los Servicios Públicos Tiki TV en Colombia La cita más importante del sector se realizará aquí en Cartagena el 7 al 9 de septiembre Aquí en el Centro de Convenciones de los de las Américas los esperamos Conoceremos el plan de acción del nuevo gobierno y de la misma manera tendremos los mejores expositores tanto nacionales como internacionales Y para finalizar estaremos entregando el premio Andesco de Sostenibilidad En nuestro Congreso el bienestar es fundamental por eso vamos a correr la carrera 5K ¿Están listos? Los invito a participar porque entregaremos grandes premios para los primeros tres puestos Esperamos la participación de más de 2.000 personas de manera presencial Más de 5.000 de manera virtual Tendremos un espacio permanente de networking donde nuestros delentes dejarán ver qué están haciendo cada uno de los sectores Este es el espacio que usted no se puede perder Aquí lo esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!